En el mundo todas las cosas tienen su espíritu y aquellos que son capaces de convocarlos serán llamados los invocadores. Existen incluso invocadores de la tierra, de los muertos, de las almas e incluso de las estrellas. Sin embargo, estas son leyendas que viven de la antigüedad y como toda leyenda se perderán el tiempo y se olvidará. Hasta que algún joven invocador aparezca para darle vida nuevamente. Prepara tus utensilios de cocina y tus habilidades mágicas que es hora de conocer The Last Summoner. Un joven AJ de 16 años y soltero se encuentra en un árbol lejos de la ciudad junto con su lastimado gatito Miaou. El muchacho no parece estar muy interesado por nada en particular, no tiene sueños, las notas le dan igual y las relaciones también. Un joven antipático que se dedica a comer, dormir e ir a la preparatoria. Lo único que se le da bien, nos revela, es cuidar de sí mismo desde pequeño. Sobre todo en el área de la cocina, en la que demuestra grandes habilidades y logra exquisitos sabores. Incluso su padre lo llama el rey de los fideos y su madre asegura que ni siquiera un dios se resiste a una buena comida. Cuando Nishaprota termina de hacer el ramen perfecto, en la cocina se le aparece una esfera de energía que abre un portal. Por el cual aparece una mujer de cabellos rosados, parecida a una diosa que se presenta como Dora. Que a ver, no sé, yo digo que no es el mejor nombre. Ante tan inesperada aparición, Nishaprota deja caer el plato de comida sorprendido y la hermosa mujer en ese momento se convierte en una niña pequeña que acaba comiéndose el plato recién preparado del muchacho. Nishochiko la expulsa de su casa inmediatamente, pues cree que está alucinando. Sin embargo, apenas vuelve a entrar a su casa, se encuentra nuevamente a Dora, quien continúa comiendo su almuerzo. Al ver esto, Nishochiko continúa intentando deshacerse del pequeño espíritu, pero acaba riéndose cuando ve que esto es imposible. Entonces decide conversar con ella y le pregunta su razón por estar allí. Dora explica que es un espíritu invocado de una era ancestral. Asestral. Ya empezamos el video llamando equivocado así, así que, ey, yo que tú, me suscribo porque ya estoy muy cerca en los 100.000, eh. Y que tiene 3 billones de años. La forma de mujer hermosa es su forma original, pero se habla pequeña porque necesita mucha energía para mantener ese cuerpo. Luego explica que desde tiempos inmemorables, la gente utiliza la comida para invocar a los espíritus. Por lo que, accidentalmente, Nishochiko la invocó con su comida y ahora debe asumir la responsabilidad. Tras escuchar la explicación, el muchacho no parece sorprenderse mucho. De hecho, hasta parece enfadado con lo que acaba de suceder. Y si pensar tanto en ello, parte hacia la preparatoria. Sin embargo, en el camino se encuentra con Dora, quien no para de seguirlo. En un intento de desahudir a Nishochiko para que firme un contrato, Dora le jura que puede cumplir deseos. Pero Nishochiko no parece importarle esto tampoco. Luego de tener un momento incómodo en clase, Nishochiko logra darse cuenta de que la única persona que puede ver a Dora es él, pues por el resto es invisible. Mientras vuelve de la preparatoria, una muchacha se le presenta a Nishochiprota para entregarle una carta de amor. Pero ante la insistencia y las molestias de Dora, Nishochiko acaba gritándole al pequeño espíritu y logra aterrorizar a la muchacha. Más tarde, en un árbol lejos de la ciudad, AJ le presenta a Dora una cantidad exorbitante de comida. Pues cree que si la invocó con comida, pudiera lograr que se vaya con más comida. Dora se entristece ante estas propuestas, ya que un espíritu que no logra firmar un contrato y sufre el abandono de su maestro, está destinado a deambular eternamente como un fantasma. Esto durante siglos hasta que acaba por desvanecerse. Antes de desaparecer, Dora toma su forma original y le dice que rememorará los momentos y las experiencias que vivió en aquella ciudad. Luego toma de la mano a Nishochiprota para que él pueda ver la ciudad a través de sus ojos, logrando una visión más romantizada de cada mínima situación, mostrándole el espíritu de todas las cosas. Entonces le explica que son pocas las personas que tienden al poder de invocar, pero quienes lo hacen pueden lograr cosas inimaginables. Luego de explicarle esto, a través de las manos de Nishochiprota le demuestra al muchacho el gran poder que tiene como invocador. E inmediatamente después le pregunta a Nishochiprota si le gustaría ser un invocador y explorar el mundo con ella. Emocionado, Nishochiprota toma la mano de la muchacha y en ese momento se forma una esfera de luz que los une, pues acaban de cerrar el contrato. De ahora en adelante, Nishochiprota no podrá liberarse de Dora. Más tarde, en la casa de Nishochiprota, ambos vendan sus heridas, pues Dora los ha dañado en un viaje peligroso en el cielo. En ese momento se curta la luz de su casa y Nishochiprota parece estar despreocupado, pues ya está acostumbrado a esto. Pero Dora le recuerda que ahora es un invocador y toma su mano para invocar la luz de las luciérnagas. Que además de iluminar, también tiene un efecto curativo, lo que sorprende a Nishochiprota. Cuando A.J. le pregunta a Dora realmente de dónde vino, en la mente del espíritu comienzan a rondar imágenes alternadas sobre una guerra de tiempos ancestrales. Entre gigantes, espíritus y soldados. Que acaban con una imagen de ella encadenada en el espacio. Tras tal recuerdo traumático, Dora se queda dormida. Desde afuera, Nishochiprota están siendo observados por otro espíritu. Mientras Nishochiprota se encuentran en la preparatoria, logran observar en las noticias las secuencias del día de ayer. Imágenes de Nishochiprota volando y los árboles destruidos, por lo que deciden que de ahora en adelante mantendrán un perfil un poquito más bajo. Sin embargo, esto queda en segundo plano cuando una planta carnívora aparece junto a Dora, se la traga en un instante y se marcha rápidamente. Al ver esto, Nishochiprota comienza a perseguirla para salvarla, pues Dora explica que los espíritus no pueden hacer uso de sus poderes si se encuentran lejos de sus amos y si se alejan demasiado pueden perder la conexión telepática. Mientras persigue a la planta carnívora, ésta se escabulle en una feria. Allí se encuentra a la muchacha que se le declaró el capítulo anterior. Se revela entonces que es muy poderosa y muy buena en las artes marciales y le da una segunda oportunidad a nuestro chico, pero el muchacho parece no prestarle atención pues continúa buscando a Dora. No logra dar con el paradero de la planta carnívora, se acerca lo suficiente para que Dora pueda utilizar sus poderes y liberarse de ella. Sin embargo, cuando comienza a perseguirla, la planta se larga para ir junto a su ama. Dora, totalmente enfurecida con la situación, comienza a perseguir a la planta y su ama, pero cuando está a punto de dañarlos, éstos desaparecen como por arte de magia. Nishochiprota más tarde explica que dedujo perfectamente quién sería su ama, lo que sorprende a Dora. Revela entonces que al ver quién era la invocadora, puede notar algunas cosas. Primero, es una muchacha adinerada, hija de una familia con poder que maneja la institución, por lo que no pueden enfrentarse a ella directamente. También logró notar que a pesar de que la invocadora no se encontraba muy cercana a su espíritu, éste tenía aún un gran poder a comparación de Dora. En otro lugar, un hombre adulto regaña a la muchacha por haber fallado en su misión, pues espera ver el potencial de nuestro chico. Al día siguiente, esta hermosa muchacha se le presenta a nuestro chico en la preparatoria, él le entrega una carta citándolo en el bosque. Una vez allí, el espíritu de la planta carnívora le dice a nuestro chico que entregue a Dora, pero él, obviamente, se niega. Entonces comienza a atacarlo ferozmente, demostrando un gran poder que nuestro prota logra soportar a duras penas, mientras Dora no hace nada para ayudarlo. Cuando todo parece estar llegando a su fin, nuestros dos protagonistas logran ponerse de acuerdo y luchan contra sus contrincantes utilizando unos cuchillos ancestrales. Y para sorpresa de todos, acaban venciéndolos. Luego de la batalla anterior, Dora ataca a la muchacha por detrás para acabar con ella. Para nuestros chicos, se pone en su camino para impedirlo. Cuando el espíritu no logra comprender el porqué, nuestro prota le explica que no quiere ser un asesino y que además ha logrado notar que la muchacha todo este tiempo se estuvo conteniendo. Tras hacer las pases, los dos muchachos con sus respectivos espíritus se reúnen a cenar la comida cazada preparada por nuestro prota. Allí, la planta les explica que hay diferentes tipos de invocadores. Algunos son malos y otros son buenos, por lo que no es extraño toparse con otro invocador accidentalmente y acabar en una pelea. De la misma manera, hay espíritus buenos y malos, y afortunadamente la planta y la muchacha son espíritus buenos y guardianes de la ciudad y solo les han puesto a prueba a nuestros protas y afirman que lo han pasado. Sin embargo, más adelante, la muchacha nos revela que se llama Hana, le confianza a nuestro prota que a él lo conoce bastante bien, pero a su espíritu no. Por lo que estará observándolos y luego le entrega una rosa negra, que significa que ahora está bajo su poder. Por su parte, una muchacha con aspecto gatuno, que es amiga de Miaou, tiene recuerdos sobre la pérdida de su hermano en la guerra. Esta misma muchacha aparece en la ciudad y comienza a enviar a los animales del zoológico para que ataquen a todos los ciudadanos y para que caigan ante su poder. Cuando se encuentra enfrente a todos los animales, nuestro chico ocurre salvar a la muchacha pues cree que está en peligro, pero esta lo regaña y Miaou lo rasguña. En ese momento aparece Hana y la planta para controlar a esta nueva enemiga que ha aparecido. Ella explica enfadada que ella y los animales siempre han estado ahí, pero luego ellos llegaron y se quedaron con la tierra. Inmediatamente después Hana y la muchacha gato liberan una feroz batalla en la que ambos logran demostrar sus grandes habilidades y dañarse mutuamente, hasta el punto de casi eliminarse. El chico prota al ver que ambas muchachas están en peligro decide intervenir y utilizando los poderes de Dora logra encadenarlas a ambas, acabando con la batalla ahí mismo. Entonces descubre que el invocador no es la muchacha sino su gato Miaou, resultando entonces la muchacha como el espíritu. Tras descubrir esto, el chico prota comienza a sanar las heridas del gato como la primera vez que se encontraron. A pesar de que Dora y su amo desean acabar con los problemas, la planta afirma que la batalla no se acaba realmente hasta que no le entreguen el espíritu. El chico prota con Issa y Dora se ponen de acuerdo para defender a Miaou y la muchacha diciendo que no les entregará nada hasta que estén sanos. Entonces Hanna y la planta los dejan ir, pero no sin antes advertirles que han elegido al aliado incorrecto y se han enemistado con la persona equivocada. Más tarde, Miaou y su espíritu se encuentran en la casa de nuestro brother. Allí la muchacha les comenta que son muchos los animales invocadores. También procede a contarles la razón por la que está allí, que es, en definitiva, encontrar a su hermano al que perdió en la guerra. Y que de hecho, el número montado con los animales era solo una escena para llamar la atención de su hermano, pero parece no haber resultado. En ese momento se nos revela que el hermano de la muchacha la observa desde el cielo y no parece muy contento de haberla encontrado. Al día siguiente se presenta un grupo de guardaespaldas matones en la casa de nuestro brother, para llevarlo a la mansión de Hanna. Una vez allí, logran observar lo maravilloso de su mansión, de las cosas extrañas que mantienen allí. En la mansión, nuestro protagonista logra oír la voz de una estatua que lo lleva a una visión en la cual una mujer lo llama en medio de la naturaleza. Sin embargo, no se nos revela más nada, aunque parece ser que la estatua es la primera líder de los vigilantes. Continúa su camino a la mansión hasta que llega a la habitación en la que se encuentra el hombre adulto que había hablado anteriormente. Esto con Hanna. El hombre se presenta como Harlan, el líder de la familia Rosa Negra y el abuelo de Hanna. Cuando aparece un señor normal, Harlan logra sentar a nuestros protas con sus poderes, lo que sorprende a nuestros protas. Luego, pasa a explicar que todas las cosas tienen un espíritu, y que aparece que la fuente de los espíritus es un simple cristal. Un dios y un diablo, por el cual los hombres han liberado incontables guerras para apoderarse de él. Guerras que han durado siglos. Desde la antigüedad, los invocadores se han dividido en dos bandos. Cuando transmite el poder de la naturaleza, quienes dejan a la naturaleza a su aire y protegen el equilibrio del mundo. Y a estos invocadores se les llaman los vigilantes. El otro bando, por su parte, ruene poder por donde sea que lo encuentren. Que eliminan e invaden todo lo que se cruza a su paso. Pues quieren tomar todo el poder para tomar el control del mundo. A estos los llaman los destructores. Todo invocador debe elegir un bando en algún momento. Sin embargo, cuando nuestra prota dice que sus padres le dijeron que no se involucrara en la mafia. Harlan revela que sabe todo acerca del muchacho. Sus padres lo abandonaron a los 5 años, y vivió con sus padres de acogida hasta que pudo mantenerse solo. Es un estudiante modelo, posee dos trabajos, y tiene su cabello para ocultar su rubio natural. A sí mismo le revela a Miao que sabe que está buscando a su hermano. Pero que en la actualidad su hermano es uno de los peores destructores y de los más buscados. Tras hacer todas esas revelaciones, invita a nuestros protas a hospedarse unos días en la mansión. Mientras Enan, uno de los destructores irrumpe la comida, entrando a la habitación tras destruir el tejado. Entonces se libera una feroz batalla. En la que Harlan demuestra sus grandes poderes y logra destruir la mansión. Tras la batalla, el hombre le dice a nuestros protas que huyan, y le encarga a Hana que cuide a nuestro prota. Cuando están escapando, aparece una destructora a la que Hana parece conocer. Entonces las dos muchachas comienzan a bailar. Se escuchó como bailar, pero era batallar. En fin, suscríbete ya que está aquí. En ese momento, Miao logra ver a su hermano y va en busca de él, pero el hombre la ataca destruyendo su rostro. Luego de ver el daño que le generó a Miao, nuestro prota corre a defenderla. Pero entonces el hermano de Miao lo toca y le invaden recuerdos ajenos. En un bosque, una mujer rubia lo abraza. Y nos enteramos que es su madre. Sin embargo, cuando un pequeño A.J. le devuelve el abrazo, el ambiente se torna oscuro y su madre toma una apariencia cadavérica. Que a ver, lo asusta como a todos nosotros. Harlan y Hana continúan luchando, y el abuelo parece ganar, pero a la muchacha le avencen rápidamente, generándole heridas profundas. Entonces Harlan utiliza sus poderes curativos para salvarle la vida. Pero al estar ocupado en eso, los cuatro destructores se alían y atacan a la vez, disparándose directamente en su cabeza. Cuando aparece que Harlan ha perdido la vida, logra convertirse en una especie de... Como un espíritu enorme que comienza a dañar a los destructores. Sin embargo, cuatro contra uno es cuatro contra uno. Y los destructores logran vencer. Quitándose el espíritu a Harlan, que era el objetivo del ataque. Antes de irse, deciden dejar al resto con vida, pues por eso no será un obstáculo. En la casa de nuestro prota, Hana está siendo curada por la planta Lu Wan. Pero aún permanece inconsciente. La muchacha gato, Miao, parece haber sobrevivido y se encuentra bien. Nuestro prota continúa buscando información y encuentra una página web que parece ser de un invocadone. Llamada la invocadora atractiva. Por lo que deciden ir a visitarla en la firma de libros. Por su parte, la invocadora atractiva a la que buscan nuestros protas parece ser un uso descarado de sus poderes, adaptando todo a su gusto. Nuestro prota se presenta a la firma de libros disfrazado. Y luego de comprar todos sus libros, la invocadora revela que conoce a nuestros protas, pues llevaba vigilándolos hace tiempo. También les comenta que su habilidad es la de manejar todo lo que ella desee con el celular. Demostrando que en esta era digital se puede atender mucha información de esta manera. Y revelando que los detectores que los atacaron la noche anterior eran en realidad 7. Mientras la invocadora atractiva le demuestra a sus pedales, una explosión estalla a su lado y se ven persiguidos por 4 sujetos, que no saben quiénes son. Entonces todos juntos comienzan a escapar mientras son atacados por sus enemigos y logran huir en un auto manejado por los poderes de la invocadora atractiva. Que nos enteraremos que es un joven que se llama Zidane. O Saitan. No sé, uno de esos dos. Mientras los persigue Saitan, logra develar que su celular con los 4 perseguidores son espíritus negros mecánicos, similares a los robots. Que lo persiguen a él, pues hace tiempo hackeó sus sistemas. Sin embargo, con sus poderes, Saitan les quita el wifi para que no puedan pedir refuerzos. Y al ser espíritus de nivel bajo, podrán vencerlos fácilmente, pues no saben combatir. A pesar de ello, los espíritus estacan constantemente con sus armas. Por lo que Dora y Miao comienzan su plan defensivo. Sin embargo, los robots son más fuertes de lo que parece y no se rinden tan fácilmente. Nuestra prota logra controlar sus ataques con un escudo poderoso. Pero los robots destruyen la carretera, logrando que nuestras protas caigan de gran altura. Solo son salvados porque Dora logra disminuir el golpe de la caída con sus poderes. Cuando los robots llegan a donde se encuentran nuestros protagonistas, Saitan utiliza sus poderes para crear un robot gigante que triplica el tamaño de sus adversarios. Y los vence fácilmente. Para su desgracia, sus enemigos logran trañar al robot de Saitan, causando una gran explosión. Al caer luego de la explosión, Saitan pierde su peluca y se nos revela que el muchacho había hablado anteriormente con nuestro prota en la feria para convencerlo de unirse a él. Pero nuestro chico lo había ignorado por estar buscando a Dora. A pesar de ello, nuestro prota lo incita a unirse a su grupo para que sean sus ojos y Saitan acepta. Ya en la guarda de Saitan, nuestro prota les comenta que su objetivo es reunir la mayor información posible acerca de los destructores. Es entonces que este les muestra un mapa actual comparado con el de hace un mes. Revelando así que los destructores han estado reuniendo poder. Yendo más atrás en la línea temporal, Saitan comenta que anteriormente no había tanta actividad entre los espíritus. Pero el 17 de marzo comenzó a aumentar la cantidad de actividad. Como si todos los espíritus dormidos hubieran despertado ese mismo día. Haciendo números, logra darse cuenta de que el 17 de marzo fue el día en el que nuestro prota invocó a Dora. Por lo que intenta averiguar más sobre el pasado del espíritu, pero ella no lo recuerda realmente. Entonces regresa al lugar de la pelea en el castillo de Hana. Allí encuentra una cámara de la cual extraer sus videos. Allí pueden ver y analizar a todos los destructores que atacaron aquella noche. Saitan comienza a hipotetizar que durante la pelea, lo que nuestro prota pensó que era un sueño, era en realidad una técnica que usaron los destructores para asaltar su mente. A su vez revela que quien le dio el golpe de gracia a Harlan fue el jefe de los destructores. Una parca que no solo absorbe espíritus, sino también almas humanas. Luego de la narración de Saitan, nos enteramos de los 7 destructores. Llama, Cuervo, Despietado, Corazón, Sueño, Sombra y Espacio. Continuando con Invocación, logra observar un centenar de espíritus malvados que fueron sellados por la familia de Hana durante siglos. Hacia el final, deciden ir en busca de uno de los destructores, que se encuentra en un lugar cercano a la ciudad. Mientras disfrutan la deliciosa comida preparada por Nesheprota, el muchacho les comenta a sus compañeros sobre su pasado. Hasta a los 5 años vivía con sus padres, pero se mudaban continuamente, por lo que nunca logró tener amigos. Un día, su padre desapareció sin razón. Meses después, su madre también. Y luego de esto, unos familiares se encargaron de él, llevando así una vida normal hasta que tuvo edad para mantenerse solo. Por su parte, Dora comenta que al tener 3 millones de años, no recuerda mucho de su pasado. Pero sí recuerda que al principio estaba sola. Conoció mucha gente y muchos lugares, pero siempre estaba moviéndose de sitio. Todos sus recuerdos aparecen fragmentados, y cada vez que intenta recordar, comienza a dolerle la cabeza. Seidan entonces demuestra que sus recuerdos y su corazón están sellados. Y es por eso que la muchacha no puede recordar nada. Al día siguiente, se adentran en un lugar rocaso. De difícil entrada. Luego de pasar por una aldea abandonada, se encuentran con un bosque de flores. Conocióis protas asumen que es la guardia de los destructores. Sin embargo, en ese momento, sale de una pequeña cabaña un hombre común que comienza a trabajar la tierra. Luego de que Dora haga un escándalo, Nuestra Prata no le queda otra opción que presentarse. Pues observa que el canguejo... Canguejo. ¿Qué es eso? Para. Se queda, pero te tienes que suscribir. Que el granjero lo saluda a la distancia. Entonces le dice que es un estudiante que estaba paseando, y el granjero se alegra porque hace muchos años nadie va a visitarlo. Entonces le ofrece una taza de té, el cual Nuestra Prata tira sin que su alfritión lo note. Mientras conversa en el hombre, le comenta que él plantó el campo de flores. Antes, esa tierra era estéril, pero había una pequeña niña que deseaba hacer allí un campo de flores. Se lo intentó durante años, pero nunca pudo. Tras su muerte, el granjero quiso seguir con el trabajo de la niña y tardó 10 años en acabar con tal campo. En ese momento, se desata una feroz tormenta que comienza a destruir sus flores. Lo que hace que el hombre se enoje al estilo de Hulk y en contra de su voluntad se convierte en el destructor de piedra, que atacó en la mansión de Hana. Tras varios intentos de ataques sin éxito, Nuestra Prata y Dora planean un ataque en conjunto, pero para ello necesitan que Miao los distraigan. Sin embargo, la muchacha es fácilmente vencida y Zaidan comienza a destirarlo bajando alternativas, pues en aquel lugar sus poderes de celular no funcionan. Me imagino que porque no hay señal. En medio de la pelea, las flores se vuelan por el viento y Nuestra Prata suelen observar que bajo ellas hay cientos de huesos humanos. Ah, eso explica todo. Cuando el poder en conjunto de Dora y Nuestra Prata funciona, la muchacha le traspasa al joven poder y sus recuerdos sobre ciertas técnicas. Con esto en mente, Nuestra Chica obtiene una gran habilidad con la que ataca a su enemigo, generándole un gran daño. La lucha continúa entre Nuestra Prata y Modu, pero Nuestra lo vence fácilmente. Cuando pierde su apariencia de piedra y está debilitado, Modu le dice que aún no puede matarlo, y ante la insistencia de Dora con hacerlo, les advierte que será peor. Con terror en los ojos, el hombre les comenta que está maldito desde el momento en el que nació, pues lo poseyeron espíritus malignos, espíritus parásitos que van tomando el cuerpo y el cerebro de la persona hasta que la poseen por completo. Debido a esto, su madre murió en el parto. Más adelante, su padre tuvo una crisis emocional y bueno, ese sui... Ya sabrán qué digo. Tuvo una infancia dura, pues en el pueblo lo consideraban un monstruo, por lo que lo golpearon y lo abandonaron encadenándolo en la montaña. Para no pasar hambre, comenzó a comer tierra, pero entonces una pequeña niña se acercó a alimentarlo. Y con el tiempo, se convirtieron en grandes amigos. Tras los años y luego de la peste negra, el pueblo culpó a Modu de haber arruinado la tierra, por lo que decidieron apelarlo ahí. En la golpiza, acaban con la vida de la muchacha que se interpuso para defenderlo. Al ver sufrir a su amada, Modu se convierte en el monstruo de piedra, pues el parásito y la furia añadieron en él y lo convirtieron en lo que es ahora. En ese estado, acabó con la aldea y los aldeanos. Luego de eso, pudo plantar el campo de flores. Tras contar esta historia, le dicen a sus protas que no pueden acabar con él porque para su sufrimiento, estar vivo es lo único que mantiene al parásito controlable, ya que se encuentra dentro de su cuerpo. Mientras comenta esto, el parásito comienza a salir de su cuerpo. En una torna entre las nubes, los destructores se reúnen pues intuyen que Modu está en peligro. En un recuerdo del pasado, se nos revela cómo los destructores tomaron posesión de Modu. Esto en su peor momento, sellando el parásito en su pecho para que pueda tener una vida casi normal. En el presente, el parásito logra romper el sello, acabando con la vida de Modu y convirtiéndose en una gigantesca... Piedra. Bueno, bueno, es un monstruo de piedra, pero yo quería decir piedra porque sí. En la pelea, nuestros protas se ven ampliamente sobrepasados por la bestia. Cuando nuestro chico está inconsciente tras un golpe, se encuentra con el corazón de cristal sellado de Dora, en donde tras romper algunas cadenas, logra tocar el cristal. En ese momento, Dora se convierte en una diosa celestial y utilizando un increíble y abrumador poder que no habíamos visto antes, logra vencer al parásito. Nuestros protas, dañados pero vivos, se retiran del lugar. Sabiendo que de ahora en adelante serán perseguidos por los destructores. Nuestros protas se encuentran en la guardia de Zidane, curando sus profundas heridas. Cuando aparecen los destructores y los eliminan fácilmente. Tras cortar todas las partes del cuerpo de nuestro prota, este se despierta en una grieta entre el espacio-tiempo. Donde un encapuchado le explica que él y sus amigos fueron eliminados en una línea temporal. Y ahora sus espíritus pertenecen a los destructores. Vaya, ahí hubiese terminado el anime, la verdad, eh. Pero bueno, no ha terminado, así que chucha. Cuando se lamenta por no ser lo suficientemente fuerte, el encapuchado le dice a Nuestro prota que puede darle 3 minutos para que pueda revertir lo sucedido. Cuando se quita la capucha, Nuestro chico logra notar que ese hombre no es ni más ni menos que su padre. Y él le dice que cuando acabe todo eso, él lo esperará en la faragua del diablo. Entonces despierte en la guardia de Zidane en el momento antes de que los ataquen. Apurado, Nuestro chico les comenta a sus compañeros su plan, por lo que estos rápidamente se mudan a otro vehículo, planteando una trampa en la guardia. Y logrando escapar sanos y salvos. Los muchachos entonces deciden continuar huyendo, pues saben que los destructores los persiguen. Se dirigen hacia la casa de Nuestro prota para buscar a Hanna. Pero se encuentran con que la muchacha no está allí, y solo ha dejado una carta diciéndoles que se encuentren en la farguada del diablo. Parece ser que este lugar es una prueba para volverse más fuertes. Un sitio sagrado para los invocadores, en el que pasaban de ser aprendices a ser invocadores de verdad. Así, Nuestro prota decide dirigirse hacia la farguada del diablo. Tras pasar grandes obstáculos, llegan al lugar. Pero entonces Nuestro prota convienzan a sospechar que algo raro sucede. En ese momento aparecen los destructores y comienzan a atacarlos, pero Nuestro chico logran mantener las defensas unos minutos. Sin embargo, los destructores acaban venciéndolos, y el helicóptero en el que se encontraba a Nuestro explotas cae a la isla. Cuando todo parece terminar, pues los destructores se encuentran frente a ellos y no tienen misericordia, Bonnie, una muchacha vestida de conejo, aparece para decirles que en esos minutos han roto 12 reglas de la isla, y que ella se encargará de darles advertencias. Cuando una destructora la amenaza, Bonnie se plantea frente a ella sin miedo y le explica que esa es la farguada del diablo. Bonnie continúa con sus explicaciones, diciendo que la regla número 1 es que está prohibido acabar con cualquiera que se encuentre dentro de la arena. Y recalca que no importa quiénes sean, aunque sean el líder de un país, cuando se está en la fargua del diablo, se respetan sus reglas. Luego regueña a los otros destructores. Mayesta ni así tiene un par de cojones. Cuando una de ellas intenta amenazarla, el líder de ellos dice que deben respetar a Bonnie y luego se marchan. Segundos después, Bonnie se marcha también. Mientras caminan por la isla, acolorados, dañados y sedientos, aparece entre ellos Lee Chard, un hombre sobre un camaleón gigante, que los lleva a su lugar de destino. En el viaje les comenta que en la fargua del diablo no hay buenos ni malos, solo reglas. Esto se debe a que hace años, los vigilantes y los destructores liberaron una guerra gigantesca, que envolvió el mundo entero y devastó a ambos bandos. Entonces, para aminuar los daños, hicieron una cese al fuego, y crearon la isla de la fargua del diablo, alejada del mundo, donde siguen reglas pacíficas. Nadie nunca ha roto las reglas, pues el lugar es sagrado, y cualquiera que la rompa, debe enfrentarse a los vigilantes y los destructores. Es decir, quien sea que los rompa, es uno contra absolutamente todos. Una vez en la ciudad, Lee Chard, en un malvado plan, les ofrece agua de manantial de la isla, que cura sus heridas, pero es altamente adictivo, y Nushushprotas lo viven rápidamente, sin saber esto último. Lee Chard paga sus bebidas y sus prendas nuevas, pero parece tramar algo oscuro. Cuando efectivamente llegan a la mansión de la fargua del diablo, se encuentran con que hay muchísima gente además de ellos, y de todos los lugares del planeta. Cuando Nushushprotas intentan registrarse, se topan con la inscripción tiene un valor de 2 millones, un precio altísimo que no pueden pagar. Sin embargo, Satan logra hackear la cuenta de un narco, y bueno, entran. Nushushprota y Dora, en su forma original, logran pasar por su belleza. Miao pasa tras demostrar su poder en la prueba de fuerza. Y finalmente, todos están dentro. Luego del registro, Bonnie les muestra la arena de la fargua del diablo, un edificio impresionante con 100 pisos, en donde los primeros 20 pisos son para las batallas. Mientras más avancen, más complicados se tornen. Nos enteraremos allí que ningún hombre ha podido pasar el piso 10, y cada vez que pierden, volverán al primer piso. Mientras Nushushprotas disfrutan la comida y el alojamiento del lugar, los luchadores más expertos nos revelan que el juego ya ha comenzado. Y recuerdan las veces que el líder de ese primer piso envenenó con la comida a muchos participantes y arrojó sanguijuelas en los baños. En la pantalla, logran observar que Hanna es la que mejor va en la batalla, pues ya se encuentra en el piso 11. Esto pone felices a Nushushprotas que deciden ir a dormir para batallar más descansados al día siguiente. Mientras están en su cuarto, Nushushprota y Dora comienzan a notar que las paredes se cierran y tienen grandes espinas. Tras varios intentos por escapar, logran dar cuenta que es una habitación trampa. Y cuando parece que van a ser aplastados, Dora logra manifestar una llave maestra que les permite escapar. El líder de la primera prueba les explica entonces que el único objetivo para ganar ese nivel es lograr escapar con vida del hotel. En ese momento comienzan las explosiones y las pruebas difíciles, en las que muchos de los participantes caen fácilmente. Cuando se abre un hoyo de lava en el piso, Seaton cae en él. Dora manifiesta unas alas para salvarlo y sale a su vez a muchos otros participantes que estaban cayendo por ahí. Finalmente, Nushushprotas logran superar los obstáculos y llegan a una habitación donde está Renulat, el examinador de ese piso, quien comenta que solo 30 participantes lograron pasar la primera prueba. Al verlo allí, muchos participantes intentan atacarlo, pero él demuestra sus grandes poderes dañando a todos sus contrincantes a la vez. Luego, cada participante que pasó al nivel recibe un cofre con una recompensa al azar. Dora y Nushushprotas reciben 3 fragmentos de cristal y un anillo de azafrán. Meow recibe medio diamante en bruto y 30.000 dólares de farwa. Seaton recibe una gran cantidad de explosivos que llevan a todos los participantes al piso siguiente. Ahí se encuentran a Bonnie, quien será la examinadora de aquel piso. La prueba aquí consiste en dar 20 vueltas a una gigante pista de carreras. Solo los primeros 15 lograrán pasar al siguiente nivel y todo estará transmitido por televisión. Los veteranos padecen tener todo resuelto pues ya conocen el nivel y Nushushprotas se ven preocupados. En la torre de los instructores se nos revela que han liderado en un ser enormemente poderoso. La competencia ha comenzado y Meow parece llevar la delantera. Dora y Nushushprota la siguen por detrás y Zitán han logrado un cohete a largo alcance con el que comienza a sobrepasar a sus contrincantes. Sin embargo, tras unos minutos de carrera Nushushprota se da cuenta de que algo malo sucederá pues ve en los rastros de los veteranos una mirada sombría. Entonces advierte a sus compañeros pues parece que la estrategia de estos veteranos no es llegar antes sino destruir a sus compañeros para ser los únicos que pasen la meta. Cuando uno de los veteranos dispara contra Dora y Nushushprota unos misiles de seguimiento Nushushprota logra redirigirlos al propio veterano venciéndolo en su propio campo. Un veterano venenoso envenenera a todos sus contrincantes premiao junto con su nuevo amigo que también es un invocador animal logra frenarlo y continúan en carrera. Por su parte un espadachín con ocho brazos destruyó el cohete de Zitán pero cuando está a punto de acabar con el muchacho aparece otro competidor Hiro el creador de Hunter x Hunter lo defiende y salva su vida. Hacia el final quedan 15 participantes a la competencia que no acabaron con sus vidas por lo que solo deben pasar la meta para ganar. En la torre de los destructores dos de ellas pelean hábilmente en una feroz batalla. Las muchachas se encuentran enfadadas pues no entienden por qué el jefe no las ha dejado luchar en la fargua del diablo. Una de ellas entonces comenta que luego de dejar ir a Bonnie se coló por la noche en la fargua del diablo pero no pudo entrar siquiera con sus grandes poderes. Sin embargo antes de ir se logró robar un televisor en el que en ese momento estaba transmitiendo la competencia de la fargua del diablo. Allí vemos que el tercer piso es una competencia de cocina que fue ganada claramente por nuestro brother. La cuarta prueba parece ser una prueba de karaoke para que sea sencilla y relajante para los cansados competidores. Al ver lo divertido de las pruebas las muchachas se enfurecen y destruyen el televisor. En ese momento aparece el jefe Huang Xin lo que sea que dije quien parece de buen humor. Ante la atención de sus compañeras el jefe y su compañero le recomiendan a las muchachas a que entren a la competencia para herir a nuestro brother pero también para llevar a este monstruo que su jefe liberó. En la competencia 15 participantes llegaron al quinto piso el enano pezuña oscura Godeng algo así el mercadero Lichad la ardilla voladora ninja el mangako Hiro los ancianos Shang Shi Ming y Li Cho Chun Yao Frankenstein y su hijo nena salterina quien es este pinta labios demoníaco momia el maestro del veneno y bueno no se explotas esto es una locura de personajes me recuerda al smash de los eliminados la mitad volvió a inscribirse y empezará desde el piso 1 tras esa información el consejo le dice a Bonnie que active el programa de sacrificio entonces Bonnie se tiene transportada al piso 100 de la fargua donde se encuentra la diosa pandora fuente de todos los invocadores allí Bonnie le entrega un recipiente con todo el poder espiritual recogido durante la competencia jurando que si logran despertarla todo su esfuerzo habrá valido la pena de esta forma termina esta deliciosa aventura tal vez pronto nos reencontraremos con nuestros héroes en la segunda temporada si te gusta esta historia y quieres recomendarme alguna similar hazlo saber en los comentarios no se los olvides de suscribirte a recomendarme a tus amigos y bueno yo por mi parte me despido hasta la próxima chao chau chau chau